Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras uno muere de hambre Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suéltalo! Solo tú decides tu final Te quiero hablar Solo decides tu final